Muchísimas gracias a la profesora... No, que no se vaya, que no se vaya. Este centro... Que no se vaya, Tony. Bueno, tenemos una consulta en los estudios, Renato. Si me le puedes poner el auricular a la profesora, por favor, Tony. Claro. Póngase el auricular, vamos a dialogar aquí. Miren, yo voy a hacer algo esta mañana, y porque me nace de mi corazón. Profesora, ¿qué bomba necesita? ¿Necesita una bomba de un caballo, de caballo y medio? ¿Cuál es la fuerza de esa bomba que necesita usted ahí? Según el presupuesto, es una bomba de dos caballos de marca Jet, para que pueda... para que eso pueda fluir el agua en todo, en los baños y en los lavamanos, ¿qué tenemos que hacer para nuestros niños? Y pues es lo que estamos haciendo con los maestros, nos reunimos porque metido... Es una bomba de dos caballos. Maestra, mire. Sí, así es. Yo me mantengo de mi salario, pero siempre tengo mi ahorrito para cualquier emergencia. Y aquí no es por lucirme, no es por quedar bien, sino sencillamente porque, yo digo, es cierto, usted tiene toda la razón, si ya se le va a caer un muro 40 metros, y hay el riesgo de que ese muro le caiga encima a los alumnos, si ya están en clases y falta una bomba para que haya suministro de agua, pero los diputados están recetando más de un millón para hacer actividades en sus departamentos, no es por lucirme, yo le voy a regalar esa bomba, y hoy llego con un fontanero y una bomba para que ustedes no tengan problema. Gracias. Que le dé mi nombre, que le dé mi nombre ahí, Tony Munguía, que le dé mi nombre, yo me comprometo a regalarle esa bomba, pero por una bomba, por la ausencia de una bomba, los padres no deben evitar enviar sus hijos a esa escuela John F. Kennedy, ni los maestros deben estar en este problema, que no tienen agua para que los niños vayan a hacer sus necesidades, o se vayan a lavar las manos, si el Estado no tiene lo que cuesta una bomba, que anda por los 20 mil empiras, yo con mucho gusto se la voy a arreglar, yo personalmente profesora, y hoy entre 11 de la mañana y 12 llego ahí. Muchísimas gracias, que el Dios de paz los siga bendiciendo, les recompense y los cuide, porque todo lo que hicimos para los niños, para Dios lo hicimos, por eso a usted la recompensa le viene del cielo, no de los hombres, por estas actitudes, porque la educación es la vida de un niño. Gracias, le agradezco muchísimo. Ahora, solo dígame, ¿qué instrucciones ha recibido usted de la Secretaría de Educación para el inicio de clase? No es la cuestión de bioseguridad, sino por dónde debe comenzar la metodología y qué deben enseñar a los alumnos, ¿qué es lo que deben hacer primero? ¿Qué les ha dicho la Secretaría de Educación? Bueno, nosotros ya tenemos el plan de retorno seguro a clase, dentro de ese plan de retorno también está la parte académica, tenemos un equipo de docentes que ellos, la instrucción que tenemos es enfatizar directamente en matemáticas, español, todas las clases son importantes, pero queremos sacar una generación en el nombre de Cristo Jesús que se recupere, aunque lo virtual, quiero decirle, licenciado, que la John F. Kennedy y los maestros pusieron de todo para que la virtualidad llegara a nuestros niños y los niños que no tenían conectividad, aún niños que trabajan, que vivían aquí en las áreas aledañas, en lugares, algunos maestros fueron donde ellos les conseguimos tablet y se les daba la recarga y los que no pudieron los estábamos trayendo aquí a la escuela, entonces nosotros, aún con la virtualidad, gracias a Dios, la escuela John F. Kennedy logró estándares, pues le diría de calidad, o sea que aún en virtualidad de la escuela John F. Kennedy salimos adelante. Ok, ¿a qué hora termina su horario ahí usted? Bueno, a las 12, pero mi horario sigue, yo me estoy a ver hasta la tarde, hasta que ya dejo todo. Usted espéreme, usted espéreme que yo llego, ahí Tony Munguía le va a dar mi nombre por si no lo conoce y Tony, y tú me das el nombre completo de ella que no lo he anotado y yo ahí llego. Muchas gracias profesora.